Hey amigo, ¿te gustan mucho mis videos y quieres apoyarme en mi canal? Pues recuerda suscribirte, es totalmente gratis Y también activa junto la campanita de las notificaciones Para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video Muchas gracias Por aquí hay otro hueco, what, ¿y esto? ¿A dónde nos lleva esta cosa? Vale, ah mire, salí a la calle No manches, estamos afuera Afuera de la escuela y aquí está el autobús Bienvenidos amigos a un nuevo video Y estamos de vuelta a lo que es Roblox Para jugar una nueva versión de Granny Así amigos, y como pueden ver en la presentación Pues tenemos a los tres personajes de los juegos anteriores Y pues aquí tenemos a Granny, a Grandpa y también a Slendrina Y a parecer esta versión está más completa Ya que junta lo que son los tres mapas, así es Entonces amigos, vamos a entrar a lo que es acá en el jueguito Para ver qué mapa nos toca jugar en esta ocasión Así que entramos y listo Ok, miren, estamos en la primera casa Nada más que ahorita, ah miren, Granny parece que ya lo noquearon Bueno, voy a subir lo que es el volumen Aquí a jueguito para poder escuchar bien Por dónde viene, perfecto, ahí está Entonces vamos a entrar por aquí Bueno, parece que no hay nada Y pues ya huyó porque Granny está a punto por ahí que se quitara Oh sí, miren, ahí está, ahí está Granny Ok, vienen por mí Voy a cerrar la puerta y me voy por otro lado Vamos a ver si podemos agarrar la ballesta A ver si por aquí este está Lo que es, algún ítem importante Vamos a revisar, a ver, ah que me agache con C Ok, ah vale, miren Abrieron un hoyo aquí dentro, órale Sí cambiaron el mapa, eh Bueno, vamos a ver qué encontramos por acá A ver dónde lleva esta parte Vale, me caí Y estamos, lo que es en Ah, miren, es el sótano Solamente cabrieron una nueva puerta Miren, por acá junto Y se voy por aquí Llegamos lo que es este Allá al patio, va Bueno, miren, encontré el martillo Entonces vamos a ver de este lado Ah, ya sé Voy a ir a la puerta principal A ver si ya quitaron por allá Este, lo que son Este, que nos pedía Ah, unas tablas, va Había unas tablas tapando la puerta La puerta principal Bueno, voy a revisar Miren, de este lado parece que hay otra cosa Interactuar Necesitas un desarmador Ok, también hay que quitar este Lo que es ahí una placa de metal Eh, creo que aquí está Granny Está acá atrás junto O no Ok, vale Amigos, creo que falta lo que es la llave azul También, no sé si cortar la electricidad Oh, ahí está la campana Bueno, voy a checar bien que no venga Granny Y de este lado Necesitamos también otra cosa Bueno Entonces, a ver Voy a irme Creo que aquí al patio Para ver si también Hay que resolver el puzzle De lo que es aquí la casita Vamos a revisar Ah, miren, también está abierto La, la, aquí La, este El nuevo sótano, va Bueno, voy a revisar de este lado A ver qué encontramos Ah, es que está bien grande el mapa, eh Lo bueno que ahorita somos Creo que cinco jugadores Se puede jugar hasta cinco Así que podemos hacer esto Más rápido Bueno, no hay nadie Voy a ver por acá Mira, aquí está el cuervo Y tiene algo A ver, voy a tirar esta cosa ¿Qué tienes aquí, cuervito? Está brillando algo Como un ojo What? Un ojo Está acá adentro Pero necesito las semillas, va Para ponérselas aquí Ok, necesito las semillas Bueno, aquí ya no hay nada ¡Ay, no, no! Ah, pues Ah, rayos, pensé que Que venía Ah, miren, ya le va a dejar Le va a dejar las semillas ahí al pajarito Y ya se va a llevar el ojo Miren, ¡órale! Bueno, aquí está el cuervo Comiendo ahí tranquilamente Ah, ok, recuerdos, eh Ya tiene rato que no jugamos Granny Aunque sea aquí la versión de De Roblox Voy a checar por acá Si no hay otra cosilla Pero parece que no Ah, miren, aquí hay otra puerta nueva What? ¿Y esto? Ah, ok, miren Es un pequeño atajo Para llegar aquí Lo que es este Acá al sótano Muy bien Ah, y también de este lado Estaba lo que es el coche, va Por acá atrás Ah, no, ya no está, miren Lo quitaron Oh, no, cambiaron la escalera Miren, la posición por otro lado Oh, ya abrieron la salida ¿En serio? ¿Ya puedo escapar? Y miren, aquí también Abrieron otro, otro nuevo escape Órale, no manches A ver, vamos este A meternos A ver a dónde nos lleva Vamos a revisar Ok, revisamos lo que es el sótano A su posición Hay diferentes caminos, eh Para poder llegar aquí Bueno, por acá no abrieron Este, lo que es aquí La caja fuerte Y faltó revisar El tercer piso Voy a revisar nada más Para ver si este Si cambió algo Dejé de ver Bueno, aquí ya quitaron El candado rojo Falta La llave azul Bueno, más bien este Bueno, sí la llave azul, va Para quitar el candado A ver por aquí Si encuentro algo Pero no hay nada Uy, miren aquí Pusieron el easter egg De la mamá de Granny A la noche Se ve más loco, eh Vale Aquí las imágenes Están igualitas Oigan, pues el juego Se ve muy bien, eh Bueno, aquí este Ya ativaron esto Subimos al tercer piso Miren aquí Dejaron la belleza Eh, pero No creo que tenga Ah, sí tiene este Dos, dos disparos Órale Pues ya sí vemos a Granny Le disparamos Y bueno En esta parte ya no está La puertita Que nos lleva arriba Al ático Donde estaba Slendrina, va O la araña No, creo que era la araña Sí, es que lo estaba confundiendo Con el jueguito Creo que el tercero Bueno, por acá hay una cámara De este lado ya cortaron El cable Ok, bueno amigo Oh, faltan Oh no, 45 minutos Para escapar Ok, este Ah, eso va bien rápido El tiempo No manche, no Voy a salir Voy de acá La salida está abajo Vamos Oh no, 13, 11, 10 No manche No he visto que salía El tiempo bien rápido Ya terminó Terminó esto Ala, bueno Ya casi escapamos Bueno, vamos a probar La siguiente partida A ver ahora Qué mapa nos toca Vale, ya Iniciamos Y bueno Esperemos que Granny No se atrape tan rápido Porque Pues nada más somos nosotros Ok, Master Kimer Miren, tenemos la eva de roja Que es para la puerta principal Ahora más checamos por aquí Si no hay algo Si no hay algún item importante Eh, bueno Pero es que no hay nada Miren, acá está Ok, aquí nos pide Una palanca Y de este lado Y de este lado Creo que hay que darle Electricidad Vale Bueno, a ver Este Uy, tiene música diferente Aquí al jueguito Eh Ah, bueno Miren, porque hay otra cosa Ah, es la resortera Miren, ahora está aquí En la escuela Bueno, voy a bajar La musiquita Porque creo que está Un poquito alto Por ahí Y ahora sí Ya, vamos a continuar Bueno Voy a abrir los baños A ver si encontramos Otra cosa Pero parece que no Ah, mira Aquí había un pasadizo secreto Ok ¿Y esto? Necesitamos el desamador Y tiene unos cables Aquí a la vuelta Creo que es para abrir Aquí esta reja Miren Va por allá Eh ¿Qué? ¿Está cerrado? Oh, sí, miren Es para cortar la electricidad En esta parte Pero parece que son dos cables Miren Hay uno que llega por aquí Yo otro de este lado Por la reja Ah, eso se ve Que está más complicado esto, eh A ver, vamos a revisar de nuevo Oh, no manches Tiene segundo piso La escuela Ah, soy entre nosotros dos ¿Quién sabe si vayamos a poder resolver el Este Aquí el fueguito, eh Vale, estamos en una cocina Ah, se tiene que abrir todo ¿En serio? Ala Bueno, ya apareció otro compañero Ese creo que no estaba Eh Bueno, creo que aquí no había nada Voy a checar por acá Tampoco No hay nada Ah, miren Aquí está Para cortar el segundo cable ¿Y qué es esto? ¿What? Un fusible, miren Encontré un fusible Pero hay que buscar Dónde Dónde colocarlo Ok Este mapa Sí está un poquito Medio Confuso Ah Voy a revisar en la mesa Si no hay algo Miren por acá ¿Qué es esto? ¿What? Necesitas un desarmador Ah, miren También podemos este Creo que aquí Creo que ahí Hay un ítem Este, escondido Debe estar ahí Atrás de la rejilla Bueno, vamos a checar de nuevo Por acá Ok Esa es otra parte de la escuela O ya pasamos por aquí Ah, eso no sé Es que está bien grande El lugar, eh Ok Lo bueno que Granny Creo que no se ve, eh ¿Qué es esto? Ah, ya Este Se abrió el cajón Es donde este Donde se agarra ahí La manija A ver Voy a checar por acá Hay un escritorio Aquí hay otra cosa Está cerrado Aquí hay, miren Este, cajones Ah, eso también Hay que revisar esto Por aquí hay otro hueco ¿What? ¿Y esto? ¿A dónde nos lleva esta cosa? Vale Ah, miren Salí a la calle No manches Estamos afuera Afuera de la escuela Y aquí está el autobús Ah, ¿será para reparar el autobús? Mira, aquí nos pide gasolina Está ¿Qué es esta cosa? Necesitas un bus Ah, la llave Y el volante Y acá atrás ¿Qué es esto? Tenemos lo que es Ah, miren Una ganzúa Bueno, me la llevo Pero aquí nos pide otras cosas Gasolina Volante Y la llave del autobús Bueno, ya tengo una ganzúa Y miren Por aquí hay otra escalera A su noche Está Está grande el mapa, eh Y tiene diferentes caminos Órale Esto se está poniendo mucho Más padre Necesito una llave de seguridad Ah, nos pide ahí otra cosa Oiga, ya me está gustando este juego, eh Está bien elaborado Y aparte este Pues sí tiene nuevos mapas, eh Ala, no manches Bueno, este Por acá viene un cable Pero este no sé Ah, no es el piso Me estaba confundiendo Vale, bueno Vamos a bajar por aquí A ver a dónde llegamos Ok ¿Qué es esto? Ah, mira Está el volante Pero hay que apagar Lo que es el fuego Para poder agarrarlo Es que está bien caliente A ver, entonces Eh Me ponía aquí algo Ah, no Creo que no Ah, es para cerrar aquí La puerta Del Del closet Ok, ok Vale Bueno, por aquí no hay nada Ya no sé ni en dónde estoy Estoy bien perdido Bueno, ya regresamos aquí Al primer piso Creo que sí Y Bueno, voy a explorar bien La parte de aquí abajo A ver ¿Y para qué me servirá aquí La La ganzúa esta? No se pueden abrir los lockers De este lado What? Interactuar Necesitas una llave Ah, miren la llave Del De la caja fuerte Ok Mire, ya encontré Desarmador Bien, entonces tengo El desarmador Bueno, creo que Habría Había un lugar donde Lo podemos ocupar, va Ahora voy a irme Por el juego Que Encontramos No, no era este Ese en el otro baño El que está Oh, rayos Donde está el baño Había un baño Diferente, va Bueno, voy a subir Creo que Creo que por acá arriba Estaba el lugar Donde podía quitar Los tornillos Vamos a revisar Ah, sí, aquí, aquí, miren De este lado Listo, miren Encontré Ya la encontré Órale Bueno, voy a dejarla Allá donde está el autobús Nada más que ahora Para encontrar el camino Hacia dónde Regresamos Creo que era por acá, ¿no? Creo que sí A ver Ah, sí Era por esta parte Creo que Salía hacia arriba Ajá Y aquí llegamos Al autobús Muy bien Entonces voy a colocar La llave A ver si me deja Este, ponerla Y pues Granny Quién sabe dónde ande No se ve Ok Necesita Sí, ya la tengo Pero creo que Ah, no Aquí está, aquí está A ver La tiré Ah, ya está, miren Ya está La llave Muy bien Ahora Faltaría poner El volante Que el volante Está aquí junto Pero No sé cómo apagar El horno Ah, sonó Este jueguito Yo creo que sí va a dar Para hacer varios videos Encontrar la forma De poder escapar De los nuevos mapas Pero está Está muy bueno esto Nada más que siento Que sí pasa muy rápido El tiempo Ya solamente nos quedan 18 segundos Ah, sonó Pasa esto Demasiado rápido Y pues ya no hicimos nada Mira, aquí se quedó El fusible Y terminó Bueno amigos Eso ya Vamos a ver hasta aquí Este nuevo gameplay Probando esta nueva versión De Granny en Roblox Que está muy padre Está muy bien hecha Tiene la música De los juegos originales Y pues Tiene unos caminos Ahí para descubrir Lo que es en las casas Y pues está padre Que se pueda jugar Con otras personas Y bueno amigos Espero que este nuevo gameplay Si os haya gustado Denle manita arriba Si me gustó También suscríbete al canal Y recuerden Activar completamente La camarita De notificaciones Para que llegue un mensaje Que si suba Un nuevo video Yo soy Amigo Research Y nos vemos Hasta la próxima